Este rack de herrería que mide un 80 de alto es súper fácil de armar y es muy práctico. Me encanta porque soporta muchísimo peso y también como es desarmable lo puedes llevar a donde tú quieras. Lo mejor de este rack es que lo puedes armar de dos formas, extendida y en esquina. Está hecho para soportar más de 50 kilogramos, te va a encantar, sobre todo porque no se te va a doblar y no se te va a caer. Es súper resistente. Esta es la forma de esquina y esta es la forma extendida.